Y la quinceañera Gilbertina Rojas, pobrecita, tiene discapacidad, presenta su vals. Muévete, hija, muévete, es el tío borracho, muévete, criatura, muévete, mueve esas piernas, las tienes como de un trapo, se me cae, se me cae, ay, levántate, criatura. Gilbertina, esta discapacitada de la par de más de mi pinche cuerpo, pon tu, pon fuerza, hija. Felicidades a la quinceañera.